Hemos presentado una reforma educativa que busca que los jóvenes puedan entrar a la universidad, así de simple. Que la universidad, la educación superior sea un derecho, no un privilegio como lo es ahora. Si nuestra juventud puede acceder a los máximos niveles del saber, cualquiera que sea las ramas de la ciencia, o de la cultura, o del arte, esta sociedad en 30 años será muchísimo mejor. Será mucho más productiva, será muchísimo más inteligente, será indudablemente, creo yo, una sociedad pacífica. La apuesta porque toda nuestra juventud puede acceder a la educación superior está hecha incluso desde el primer presupuesto que logramos aprobar. La pertinencia en la educación, usted que me interpela allá abajo, es fundamental. Por eso la universidad no puede concentrarse aquí, de esta carrera séptima hacia arriba, sino que tiene que ir a todos los rincones del territorio nacional. Hemos logrado ya abrir unas sedes en Tumaco, la primera. Qué bien que sea en Tumaco, donde no había universidades prácticamente, allá en esa región del Pacífico. Una juventud que no puede, no tiene otra oportunidad que lo que deja la hoja de la coca, y que hoy puede ingresar a esas sedes a estudiar lo que quieran. La alternativa a la hoja de la coca es, indudablemente, la universidad. La alternativa a la violencia en Colombia es, indudablemente, la universidad. No le vamos a cerrar las universidades privadas, no, las vamos a respetar. Pero el dinero público debe ir para abrir sedes universitarias públicas en todo el territorio nacional. Colombia, potencia de la vida.